Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro robot. En esta ocasión vamos a trabajar un poco con el esqueleto. Vamos a poner, digamos, el esqueleto como se debe y también vamos a hacer las correcciones que necesitamos hacer para que el esqueleto y el robot queden, digamos, de la manera más adecuada posible. Lo primero que vamos a hacer es borrar parte de nuestro esqueleto. Sí, sí, por contradictorio que parezca, vamos a borrar el lado izquierdo de nuestro robot. Seguimos a hacer B para hacer un Box Select. Ah, bueno, vamos a deshacernos momentáneamente quizá de nuestro robot. Vamos a seleccionar el esqueleto, vamos a hacer Control-I y ya vamos a hacer H para esconder. Control-I es para invertir la selección, ¿de acuerdo? Ahora, B decíamos para el Box Select y, ah, claro que sí. Si estuviéramos en modo de edición sería como que, perfecto. B, Box Select de nuevo y vamos a seleccionar este último hueso que se nos escapó. Hay que asegurarnos de que todos los huesos estén seleccionados para no tener que hacer trabajo en vano y vamos a hacer X Delete Bones. Perdón. Bien, ahora, si se está preguntando por qué estamos haciendo semejante cosa, déjeme cambiar esto a GPU. Ahí es simple y sencillamente porque después vamos a espejar lo que hagamos en este lado del esqueleto. Lo vamos a espejar al otro lado para que los cambios sean exactamente los mismos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a salir del modo de edición al H para traer a nuestro robot y vamos a comenzar con la parte de las rodillas. Vea, por increíble que aparezca el cálculo exacto de dónde debe quedar las rodillas vital. Vamos, exacto no, porque tampoco es un trabajo de relojería, pero sí es importante. De verdad, créame cuando le digo, es muy, muy, muy importante en dónde vamos a dejar la rodilla. Porque eso dicta de gran manera cómo va a quedar finalmente nuestro, digamos, el movimiento que va a tener esa juntura, ese gosne de la rodilla. ¿De acuerdo? Vamos a bajar esto. En realidad esta parte del pie, en cuanto al robot se refiere, pues no importa tanto, pero es, me parece a mí que de repente sería bonito que se doble, el pie por donde debe doblarse, ¿no le parece? Ahora, como no va a tener carcañal, sino que va a ser una cuestión recta, pues lo dejamos ahí. Ojo, no estamos, no vamos a pedirle a nuestro robot que sea anatómicamente perfecto, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. ¿De acuerdo? Ahora, esta parte de acá la vamos a bajar un poco, porque el movimiento va a empezar aquí abajo, ¿sí? Si fuese obviamente un esqueleto, o más bien un modelo humano, ah, entonces la cosa cambia. Pero siendo que no lo es, pues vamos, hay que ser lo mejor posible. Ahora, aquí debemos decidir nosotros si el esqueleto va a ceñirse, digamos, a las proporciones del robot, o el robot se va a ceñir a las proporciones del esqueleto. Vea, aquí, en este caso en específico, no importa, porque, digamos, las proporciones anatómicas no están regidas por la anatomía humana real. Si fuese el caso, y aquí viene como una sugerencia, si fuese el caso de que estamos haciendo un ser humano, entonces lo ideal es que nuestro esqueleto, o más bien nuestro modelo, nuestro mesh, es decir, en este caso el robot, perdón, si fuese un humano, repito, lo ideal es que se ciña a lo que nos dice el esqueleto, porque el esqueleto ya está pensado para, para que, pues, tenga, digamos, las proporciones humanas necesarias. Así que, pues, nada, vamos a hacer eso precisamente. Déjenme deseleccionar acá. Y ahora vamos a rotar esto sobre el eje Y, así que R, Y. ¿Ve? Vamos a bajar tal vez esta parte de acá. No, no me gusta cómo quedó, así que hagamos otra cosa. Vamos a traer estos desde acá, incluyendo este, lo vamos a traer hacia arriba, y luego lo vamos a traer hacia acá. Digamos que este es el primer gosne, ya, digamos, del antebrazo. Deseleccionamos y ahora vamos a la mano. Traemos hacia arriba. Y ahora hacia acá. Y ahora R, Y, Weight. De hecho, solo es la mano. Vamos a deseleccionar ese hueso. R, Y. Ah, es que todavía tiene una partecita del hueso ahí seleccionada. Así que la vamos a deseleccionar. Vamos de nuevo. Ahí. A ver ahora. R, Y. No quiere, no quiere. Bien. Vamos a hacer entonces. Acá. Ahora. Podemos obligar a los huesos acá, entonces, a que se comporten, digamos, como nosotros queremos. Sí. La pregunta es, ¿realmente valdrá la pena? Porque entonces tendríamos que empezar a hacer un montón de arreglos para evitar, digamos, que esto se nos salga de las manos, por decirlo de alguna forma. Así que, repito, aquí es donde nosotros tenemos que ser inteligentes y decir, bueno, ¿qué me sale más fácil? Modificar estos huesos o modificar estos huesos o modificar la mano. Obvio, modificar la mano. De acuerdo. Así que, terminemos entonces con la modificación de los huesos y luego, pues, nos vamos a la parte de la mano. Bueno, 7, para la vista desde arriba. Y vamos a poner esto donde debe, donde se debe, quiero decir. También este de acá. Lo vamos a hacer hacia atrás un poquito. Y ahora, la mano, por supuesto, deselecciono y ahora B para Box Select. Para una selección de caja, pues. Ahí. Un poquito más hacia adelante. Y ahí. Bien. Digamos que está ahí. De acuerdo. Ahora, si usted quisiese, digamos, que usted lo que quiere realmente es, entonces, obligar a que los huesos se acondicionen a lo que usted quiere. ¿Qué tendría que hacer? Eso es nada más por si usted se lo está preguntando. No lo vamos a hacer nosotros, pero si usted se lo está preguntando, pues, bueno, vea. Lo que tendría que hacer es simple. Bueno, no. Simple no. Deselecciona. Y va a ir, digamos, que grupo por grupo de los Gosnes. Vamos a seleccionar, empezando desde, digamos, la penúltima de las, de las falanges, ¿ya? Desde la última, en realidad. Y empieza a subir. Deseleccionamos. Hacemos B de nuevo. Y volvemos a subir. ¿Sí? Así que eso es, realmente es un trabajo un poco delicado, porque entonces ya tenemos que tener un cuidado extremo para que no se nos salga de las manos. Que podríamos en un momento determinado decir, no, ok, quizá lo mejor era hacer lo otro. Bueno, puede ser. Pero mientras eso viene, pues, hagamos lo otro. Modifiquemos la mano de nuestro robot y no la de nuestro esqueleto, ¿le parece? Vamos a seleccionar estos cuatro huesecillos. Y vamos a decir X Delete Bones. ¿Por qué? Porque, pues, nuestro robot solo tiene tres dedos. Para qué vamos a querer, perdón, que, 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 que tenga cuatro, cuatro dedos principales más el pulgar, si no los tiene realmente. Bien. Nos vamos a salir de ahí. Y lo último que vamos a hacer el día de hoy es, precisamente, ya dejar la mano como se debe. No lo voy a, no lo voy a torturar tanto, digamos. Voy a seleccionarlo, a seleccionar toda la mano. Ahora, la voy a traer hacia abajo y voy a hacer R, Y. Para que empiece a seguir la dirección de nuestra portentosa mano de robot. Bien. Ahora, estos tres me salgo y voy al modo de edición de mis huesos. Y estos tres, realmente, los puedo hacer un poquito más pequeños. Un poquito nada más. Voy a traer hacia abajo. Y hacia adelante. Y hacia abajo. Es solo por cuestión de estética. Realmente no tiene absolutamente ninguna importancia como estén los dedos de nuestra mano. Bien. Vamos al modo de edición. Deseleccionamos todo lo que está seleccionado solo para prevenir cualquier accidente. Y empezamos. Vea. Como vamos a empezar por los dedos más largos. Vamos a hacer uno, dos, tres falanges que son las falanges visibles. Así que, son estas que tenemos acá. De acuerdo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, vamos a darle clic a este botoncito para poder ver, digamos, la parte de atrás de los dedos. ¿Por qué tengo tos del día de hoy? Bueno, estoy enfermo. Afortunadamente y milagrosamente, hoy no estoy enfermo. Yuppie, créame. Créame. Porque yo soy, pero buenísimo para enfermarme. Yo soy, pero campeón para enfermarme. De la garganta, específicamente. Así que, bueno. Dejemos de hablar tonterías. R, Y. Vamos a hacer esto hacia abajo. Por supuesto que lo vamos a traer hacia acá y hacia atrás. Porque, pues, tampoco se trata de que quede deforme. ¿De acuerdo? Bien. Esto es como que lo más importante dentro de nuestra mano. Podemos ir, vamos a ir luego ajustando los huesesitos, por supuesto, para evitar cualquier problema. Así que, vamos a hacer A para deseleccionar. B, de nuevo, para hacer el Box Select. Vamos a seleccionar esta parte de acá. Vea. Hay que asegurarnos que todo esté seleccionado. ¿Por qué? Porque, mire usted. Por ejemplo, aquí no está seleccionado. ¿Y qué pasa si eso no está seleccionado y hago R, Y? Mire cómo queda. Queda, pero fatal. Así que, hay que asegurarse. Asegurarse. Eso es importante. Yo creo que deseleccioné una cara por ahí. Pero, déjeme, déjeme asegurar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ahí está. Bien. Perfecto. Ahora, como usted verá, los huesos no están perfectamente rectos. Y tiene sentido porque cuando nosotros, digamos, nuestra mano está relajada, tampoco, los dedos no están perfectamente rectos. Así que, repito, esto está muy, muy, muy bien diseñado. Nuestros aplausos para el desarrollador de Rigify. ¿No sabe usted cómo se llama? Pues, lo buscamos. Control-Alt-U. ¿Sólo para qué? Porque, vamos, qué honor a quien honor merece, ¿no? Rigify. No sé por qué no lo tenía. Ok. Y, como se llama el autor, Nathan Bergdahl, Lucio Rotzi e Iván Capiello. Ellos son los creadores de Rigify, a quienes, por supuesto, eso es un aplauso en caso de que no lo haya captado. Y nuestro infinito agradecimiento. Deseleccionamos. Box Select de nuevo. Y hay que asegurarse. Siempre, siempre hay que asegurarse. No lo olvide. No lo olvide. No se deje llevar. Vea, lo dice alguien que habla desde la experiencia. Siempre he tendido a cometer ese error en un montón de facetas de la vida. Laboral, quiero decir. Menos mal que solo laboral. Así que tengan cuidado. De verdad, tengan mucho cuidado. Vamos a deseleccionar. Vamos a salir del modo de edición con Tab. Y vamos ahora a seleccionar nuestros huesos. Vamos a ir al modo de edición de los huesos con Tab también. Y aquí empieza lo bonito. Porque aquí vamos a empezar. Bueno, lo primero que quiero hacer es estos tres huesos, quizá. Lo voy a traer un poco hacia atrás. Y un poco hacia arriba. Y vamos a ir. Uno. En el teclado numérico. A, de nuevo, para deseleccionar. B, para hacer el Box Select. Y empezamos a poner las falanges a donde deben estar. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ahora. Como vamos a empezar por este primer dedo. De nuevo, vamos al uno. Vamos a ir ahí. Asegurándonos de que... Y de hecho, estoy mal con la falange. No es mal. No es mal. Es más. Ahí. Vea qué error grave de mi parte. Porque también tendría que haber seleccionado estas de aquí. Ahí. Porque de hecho, estas son las primeras falanges. Ahí. Ahí va la cosa. Ahora sí. Bien. Ve para Box Select. Seleccionamos estas. Y empezamos. Ahí. Ve que le digo. Hay que tener mucho cuidado. Porque de verdad, de verdad, hay que ser muy cuidadoso con estas cosas. Porque uno puede tender, como hice yo, a hacer lo que no debe. Vamos a traer este para acá. Hay que tener, digamos, no un cálculo exacto. No hay que ser así como que obscenamente precisos. Pero lo que yo le decía. Hay que estar como que muy ojo a visor. Con la cuestión de los huesos. Porque de repente, más adelante, vamos a hablar de lo que se llama... La pintura de peso. O el Weight Paint. Eso es muy importante a la hora de tener... Ups. Ups. Decía yo, a la hora de tener... O de hacer un esqueleto. Porque el Weight Paint es lo que va a dictar realmente la influencia de cada hueso sobre nuestro mesh. De acuerdo. Así que tengan mucho cuidado. En serio. Creo que cometí un error. No. No, no, no. Estamos bien. Estamos bien. Okidoki. Ahí. Vea que ya llevo 15 minutos. Vea que le dije que esto era todo lo que íbamos a hacer el día de hoy. Prácticamente. Porque lleva tiempo. Lleva tiempo. Mucha dedicación. Pero afortunadamente a nosotros nos gusta. Nos fascina esta cuestión. ¿Sabes que es una de las cosas más complicadas de hacer? Bueno, para un servidor. No sé si para todo el mundo. Pero menos para mí una de las cosas más complicadas de hacer. Pero de verdad es la retopologización. Entiéndase el hacer de un modelo esculpido. Un esqueleto. O más bien un modelo. Un modelado. Vamos. Un objeto modelado y ya no esculpido. Es decir que en lugar de triángulos tenga cuadrados y rectángulos. Se llaman quads. Eso para mí es una de las cosas más complicadas de hacer. No me pregunto por qué. Simplemente me resulta complicado. Lo cual no significa que no me guste. Créamelo. Porque no. La verdad es que. No creo que haya algo dentro de este mundo del 3D que no me guste hacer. Todo me resulta fascinante. Y vamos. Espero que para usted también. Porque de verdad. De verdad es. Una labor de amor esta cuestión. Bien. Vamos ahora con el dedito gordo. Y esta parte. Pues obviamente la vamos a subir. Más o menos por ahí. Que es. Aproximadamente donde comienza. Nuestra falange. Recuerde que la tercer falange del dedo gordo. Nunca la vemos. Porque está cubierta por. Digamos. La piel de. De la palma de nuestra mano. Sí. Así que. Pero si hay una tercer falange. Aunque nosotros no la veamos. Y eso es importante de tener en cuenta. La parte del dedo gordo. Sabe que es una de las cosas más complicadas de hacer. Porque requiere un montón de. De. De que hoy muevo acá. Muevo sobre el eje Z. Sobre el eje X. Sobre el eje Y. Precisamente porque es. Quizá el que está más. El que se sale más de los linderos. En cuanto a la posición de los dedos se refiere. Por eso es. Pero maravilloso. Trabajar con los dedos. De las manos. Cuando se trabaja en un modelo humano. Se va a dar cuenta. Oiga. Eso es delicioso. Lleva tiempo. Sí. Lleva tiempo. Pero cuando funciona. O. Para que le cuento. Eso es delicioso. De verdad. De verdad. Se siente uno. Pero como que le han regalado algo en Navidad. Aquella sensación de recompensa. De que. Sí. Lo hice. Es verdaderamente delicioso. Se acordará cuando lo haga. Si es que no lo ha hecho ya. Pues ya lo hizo. Jaja. Usted sabe de lo que le estoy hablando. ¿Verdad? Bien. Damas y caballeros. Nos vamos a quedar por aquí. Porque ya tenemos casi 20 minutos de estar hablando. Y yo sé que a usted le tortura este hecho. Así que vamos. Ahí. Ahí lo dejo. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Para que no se nos salga de los linderos de la cabeza. Y. Pues nada. Nos vamos a quedar acá. Y nos vemos la próxima semana. ¿Le parece? Si esta es la primerísima vez. Que usted viene por acá. Control Shift S para guardar. Signo de más para la numeración automática. Le decía. Si es la primera vez que usted viene por acá. Pues sea más que bienvenido. Sea más que bienvenida. Esta es su casa. Espero que se sienta como tal. Y. Pues. Por consiguiente. Si usted quiere darme alguna recomendación. Si usted quiere comentar el video. Hágalo con toda la libertad del mundo. Vamos. Siempre y cuando sea algo que valga la pena leer. ¿Verdad? Porque. Que si no. Pues. Posiblemente. Como comentan. Comento. Solo ténganlo en cuenta. Así que. Decía. De verdad. Si es la primera vez que usted viene. Sea más que bienvenido. Sea más que bienvenida. Si le ha gustado. Hombre. Dele like. Comparta el conocimiento. Eso es importantísimo. También. Recuerde. Que. Puedes suscribirse al canal totalmente gratis. Estos videos son absolutamente gratis. Sí. Y. Digamos que subo videos dos veces a la semana. Uno en domingos. Y otro. Pues puede ser. Martes, miércoles o jueves. Con consejos rapiditos. También. Si. Quieres seguirme en las redes sociales. Las direcciones están en la descripción del video. Y en el post del blog. Mi blog de diseño. Se llama Diseño Libre. Esto es. Aguatemala2. Dos en números. Punto blogspot. Punto com. Y solo por si tiene curiosidad. No. No soy de Guatemala. Estamos muy cerca. Mis hermanos guatemaltecos. Pero no. Soy de El Salvador. Eso es lo que mi apellido es Guatemala. Pero no. Soy salvadoreño. Lo digo porque alguien me lo preguntó por ahí. Así que. Pues nada. También. Recuerde. Si usted. Se quiere convertir en mi patrocinador. En mi mecenas. Pues puede llegarse a Patreon. www.patreon.com Pleca a Guatemala. Para convertirse en mi benefactor. Le van a pedir un par de. De detalles ahí. Bueno. Primero le da clic en el botón rojo que dice Bicom Patron. Da un par de. De información. De datos interesantes. Y pues me va a estar contribuyendo desde una cantidad tan simbólica como un dólar al mes. Como pues lo que sea su voluntad. Nos vemos la próxima semana. Hoy sí. Ya basta. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre. Y ya basta. Y ya basta. Y ya basta.